Música Empezamos la detección nuevamente Empezamos bajo tierra En este cerro Donde hubo batallas Durante la revolución Música Veamos que es Música 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 Bueno ya Parece que ya salió Ok Lo que tenemos aquí es una Una punta de bala Señales De batalla Ok chequemos esta marca A ver que nos da que sale un poquito más de arriba voy a probar una marca acá que será otra bala cerro del revolucion bueno la ventaja que no no está profundo y suelta la tierra un casquillo vamos a ver qué es vamos a ver día de balas vamos a checar esta marca está muy inconsistente pero vamos a ver qué es vamos a ver qué voy vamos a ver qué es otra ok sacamos una una herradura muy gruesa muy gruesa esta va a ser la herradura de la suerte del día nada más qué será qué será debe ser por favor No, no, no. Bueno, ya que salga la primera del día, la primer moneda. Otra bala, está aquí abajo, o parece bala, a ver qué será. Viene estando, es un casquillo. Aquí viene estando. Estábamos en los cerros que se ven al fondo, allá fue el cerro donde estuvimos sacando todas las balas y los casquillos. Nos bajamos aquí al valle, a unos barbechos y traemos una señal buena y vamos a ver qué es lo que es. Ojalá que ya en estos barbechos ya empiecen a salir monedas. Aquí está. No, no alcanzo a ver lo que pueda ser. Podría ser, pudiese ser un centavo monograma por el tamaño, pero como que se le alcanza a ver aquí otra figura. Bueno, pues la dejamos en misterio hasta que llegue a la casa y limpia y veo qué es lo que es. Pues vamos a continuando, vamos a continuar con este carrocito y estos vientos que hay. Bueno, vamos a llegar a esta otra marca. Lo bueno es que aquí la tierra está un poco más floja. No, pero ya me ha sonado como si fuera un pedazo de fierro o algo oxidado. Ah, ¿qué? ¿Qué fue lo que encontramos? Es un botoncito. Es este, este botón. ok bueno que será dale una bala más suscríbete